ok vídeo número 239 del curso de flet podemos seguir adelante nos falta nos faltan algunas funciones que habíamos quedado aquí nos faltan get user remove user todas estas vale empecemos por get user get user como nos ayuda aquí aquí github copilot entonces retorna un user repide una id ok eso sería todo ahí reportamos ese cambio función para obtener un usuario usando su aire control enter los cambios los subimos más adelante sigue la función rimo rimo y usar esto no retorna nada se requiere un haití para la remoción de ese usuario ok creamos aquí función para remover un usuario a través de su haití control entero dos cambios pendientes de ser subidos al servidor vale si sigue la función at least está entonces a ver at least como nos ayuda aquí copilot bueno podemos aceptar esto está el board como primer parámetro y aquí nos ayuda copilot autocompletando el resto del código básicamente estamos creando un contrato escribamos aquí función para agregar una nueva lista la siguiente función es a ver es la función bueno estábamos en at least get list está en plural entonces lo que básicamente retorna son objetos de board list como una lista contenidos en una lista y ahí está la documentación otro cómic tiene todos los guard list que sigue sigue la función get list toma una y retorna un objeto de tipo board list entonces def get list entonces def get list list tenemos un id retorna un board list y ya está obtiene un list un board list usando su id la siguiente función es la de a ver es la función get list get list by board vale entonces escribamos aquí tan get list y ahora es la de a ver 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 fine necesitamos el board como tal no el id y ahora github copilot nos ayuda con este código bien obtiene listas por un board control enter la función ahora que trabajaremos es ritmo blitz un ritmo list básicamente necesitamos el board y el aire ya está podemos agregar aquí un espacio remueve un board usando el mismo board y el aire aunque vale otra función remueve licks at item del punto corrijo ritmo plix at item necesitamos un board licks el modelo a ver ya está esto es un trabajo relativamente repetitivo no o agrega un item a un board list ahí queda el nombre de la clase ok la siguiente función es get it necesitamos el punto guard licks y retorna elemento de tipo ait así vamos ya casi obtiene los ítems de un board list ok la siguiente función a ver qué hay que hay que faltarían estas tres funciones vale entonces la primera es que hay que faltarían aquí necesitamos el aire obtiene un item a partir de su aire viene la función de get it items by board entonces los parámetros son el board y lo que retorna es un list de items ahí está quedando mejor codificada esta clase obtiene todos los ítems por un board de un board podríamos escribir de un board y finalmente remove item que quedaría de esta manera ya remueve un item de un board list usando el id del item y estos cambios los podemos subir al repositorio son 12 bien entonces yo creo que hasta aquí ya tendríamos preparada la clase abstracta data source digo que es una clase abstracta porque ninguno de estos métodos tiene implementación y todos levantan generan la excepción not implemented error muy bien ok